El día de hoy hemos decidido caer ante nuestras más bajas pasiones, perdóname mica cojinata porque he pecado. El día de hoy hablaremos de comida, de esos personajes los cuales nunca llevaríamos a los tacos, solo a buffets en riesgo de que nos veten de por vida. Empezar con Luffy, hay una regla no escrita que dice que los protagonistas de Shonen son extremadamente tragones y como me cagan los shonen por los atajos tan simples que usan para engañar a la gente, lo agrego rápido. Solamente decir que la mayoría de personajes protagonistas shonen comen un chingo y ya desde ahí ves un atajo. Pasar a Kyoko de Working, alguien que literalmente solo se hizo gerenta de un restaurante para poder seguir comiendo, luego se dio cuenta que tenía que trabajar. El punto es que se llega a tal punto que prácticamente no hay escena en la cual no esté comiendo. Pasar a Minami de Wake Up Girls, la loli del grupo. Algo así como a Manny Way, pero ella sí era una loli y no la trataban de vender como una loli cuando no lo es. Es bastante irónico cuando lo ves así. El punto es que Minami comía y comía, al punto de que incluso le dieron programas como idol degustadora. Pasar a Yuki de Candy Boy, una tierna y adorable universitaria que tenía una especie de relación demasiado cercana la verdad con su hermana. El punto es que siempre se estaba robando la comida de su hermana y de todas. Incluso llegó a chantajear a algunas personas para obtener cosas relacionadas con y que a veces solo piensa en comer, pues incluso dormida ha tratado de comerse la mejilla de su hermana. Pasar a Yago Katsurai de Tantei Neuro. Aunque no se dice exactamente por qué, pero se sabe que come demasiado y que incluso tiene una obsesión al punto de volverse un poco loca si no come muy bien. Ya hasta acá. Ah, volvieron los tops genéricos para rellenar. Como siempre, si te gusta el video dale like, suscríbete por más videos. Yo soy Drake y me lo hago ahora mismo.